Marte Santo, Jesús habla de que uno de ellos lo va a entregar. Preguntan quién será. Y Jesús dice que aquel que unte el pan en su plato, ese lo entregará. Y Jesús al hablar de su entrega, habla también de su glorificación. Glorificación que vendrá por la cruz y la resurrección. Y en este preguntar, Pedro se adelante y dice que él daría la vida. Pero ciertamente la dará después, pero pasará primero por la negación, que es una traición. Antes de que el gallo cante tres veces negará al Señor, aunque después rectificará dando la vida por Jesús. Nosotros vamos caminando hacia el trido pascual. Pensemos en nuestras negaciones y traiciones. Y es tiempo para convertirnos y seguir adelante en nuestra vida cristiana, dando testimonio del Señor y de su obra y haciendo un mundo nuevo. Porque el testimonio se hace llevando a la práctica la palabra. Y la palabra nos invita a dar frutos en medio de la historia, en medio de la sociedad. Frutos de la justicia, frutos del reino, frutos de la fraternidad y de la unidad. Unidad.